Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y chequen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Salimos a hacer el reto de la botella en 1 de diciembre, entregando kicks escolares a los niños, y así aportar un granito de arena a la educación. Y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y chequen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apague en el sol. Yo canto por el que no sabe escribir, y yo para el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños que alzan la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y chequen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá Yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me ensucie en el mar Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Yo canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apague en el sol Yo canto por el que no sabe escribir, y yo para el que escribe versos de amor Yo canto para que se escuche en mi Gracias a los colaboradores Roberto Barros, Karina López, Silvana López, Arleis Gómez, Karina Estrada, John Salas, Juan Domínguez, Eliezer Santiago, César Contreras, Yair Trujillo, Sonido JB y Elkin Scorcia Que Dios se lo devuelva en bendiciones Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Vera, pera, 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 tada, 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 tada Director de聖 grises